Hola muy buenas a todos mis queridos somos Lollers, soy Minio77 y esto es Levi y ya que vamos a jugar a Days Gone Lo dejamos en el capítulo anterior en que íbamos a entregar los puestos, los que fuéramos a entregar Lo acabo de coger y no me acuerdo de lo que voy a entregar El Cinebrio, lo más probable, si el Cinebrio Es un anabo o algo así, no se, apoya Ah vale, me ha hecho ir a por eso, me ha metido una mina y ahora no lo quieres, te cojo y te cruzo la cara, desgraciado Hijo de puta Sí, esto es genial Oye, espera un segundo Toma Poliestireno Sí, ya sabes, como los vasos de plástico, las bolitas de Porespan, esas mierdas Sí, vale Oye tío, por cierto, ¿cómo te ha ido? Con la bruja de Wizard Uh, no me toques a mi mujer, eh Te dije que te olvidarás de esa mierda militar Eso es todo, cabo Eso es todo Te ha pasado la mano Acaba de ocurrir y se te ha olvidado Cómame el Cinebrio Hijo de puta Pero sí, que sí, que yo he mi mala memoria Coronel Carrick Vamos, tío, se va a volver hasta aquí Guardar recuerdos Recuerdos, ojo Ojo Recuerdos Vale, vamos a la moto y nos vamos para allá Tengo gasofa suficiente Punto de habilidad Dijimos que íbamos a mejorar Que íbamos a mejorar Esto Por decir algo Por decir algo Así quedo de puta madre Un plan que lo tengo todo súper organizado Realmente, sí Esta y esta son las que Estas tremeras voy a pillar todas Y de aquí no sé yo Las que me Uy, me tengo que pillar una Sí Aumenta con insinabilidad el daño No sea más cuerpo a cuerpo Reduce drásticamente el coste de resistencia al rodar No suelo rodar Esto La siguiente Esta Para desbloquear La siguiente O la munición La munición Bastante importante Si duermo Se pasa la lluvia Porque quiero que se pase la lluvia ya Eh, ¿qué está haciendo aquí? Deja a tomar por culo ya Me va a decir a mí Que soy un puto cabo Voy a descansar la vista un poco A sobarla Tenemos Tres minutos de vídeo Ay, Jesús Mertito Hecho de noche Pero no me doy de noche Ni de puta coña, eh No os penséis Que no soy valiente Sí, sí Ocho horas ahí Sobando Como un cabrón Y otras ocho horas durmiendo Yo lo he hecho Soy capaz ¿Que no? ¿Apostamos? ¿Que a nivel 16 horas Directo conmigo durmiendo? Pero yo valvíse Desde en cuando he hecho una cortinilla negra Para darme una pajilla o algo Si me aburro O para dormir Hombre, al principio, claro Lo importante El buen Vladimir Buenas tardes, caballero Así me gusta esa parte Deje paso a su capo El capo creo que es la última mierda No me sé el orden jerárquico De los militares Eh, dime el orden jerárquico De los militares Por favor Si eres tan amable Oh, fuck No, 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 no Creo que peniente es lo más Grande No voy a estar Creo que cuando acaba El juego Aparece un plan De acaba con las hordas Y cuando acabas con las hordas Sale una última misión O sea que lo mismo Tenemos que acabar con las hordas Buenas tardes, caballero Ah, que es para abajo Pues vamos, para abajo Ah, ningún problema Puedo atajar No hay nada Esto es ¿Qué? Una niña Una niña ¿Qué se ha convertido en la niña? Porquerías ¿Está buscando un perro o algo? ¡Uy! ¡Ojos de puta! Es que sois unos cabrones Como vuelve a perder mi equipo ¡Mato a todos! Mira eso Me cago en Dios Siempre caigo en la misma trampa ¡Pienso matar a todos los cabrones! Muy bien Otra vela Es que estoy abrigando El mando de la mala hostia Arreglado ¡Ven aquí! ¡Toma! A dormir ¿Qué hay aquí? Para mí todo Objetos robados recuperados Ah, es verdad Que ya lo tengo todo ¿Ah, sí? ¿Has visto algo? Es que no me voy a ni a callar Es que sois unos hijos de puta ¡Motó la espalda! ¿Dónde estás? ¡Aparece! ¿Eh? ¿Eh? ¡Dios! Me cago en todo Joder de puta Que no te la quedas ¡Suelta! Pues la cambias por la tuya Y ya está No tengo que volver hasta la moto Si es que Si es que sois unos hijos de puta De cuidado Me voy a llevar a gasolina Porque mira, ¿eh? ¿Qué me hace falta? A mí no viene A mí no me encuentro gasolina Mira eso Me han llevado hasta Japana Según YouTube Te quedan unas pocas más De seis horas Sí, sí Ya lo he dicho Alrededor de Seis horas y media Es Seis horas Alrededor de seis horas y media Estaba En el episodio Pasado No, el anterior O sea que Ahora Estaré Sobre Las seis horas Porque se fijo Que solo he hecho Media hora De las que toca ¡Achuda! Anda ¡Ay! Se me han salido Todos los pulmones A ver ¿Qué cipo? ¿Tienes un cipo? ¡Uh! Un cipo Me imagino Todo el episodio Con un pedazo de mon carro Ahí pegado Sería gracioso Me acordaría Toda la vida Y Ángel Me lo recordaría Toda la vida ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas Aquella vez Que hiciste directo? ¿Eh? Aquella vez Que tenías un pedazo Estornudaste Y se te quedó Un pedazo Moco así Color verde Hecho verde ¿Ha pegado? Capitán Curi Estoy donde se vio Por última vez Al sargento Anderson Bueno Si aún la tiene Coja su insignia De la milicia Que no la manz Vale Anderson Vamos a ajustar cuentas Tiene que estar Por aquí ¿Dónde coño está? Vale A ver A mí ¿Qué hay por aquí? Mierda Lobos Hay un montón de cosas Aquí dentro Bastante tengo Con recordarte El furby Moco no sería Nada Que hijo de puta Que además Tengo cuando el semental De mi hijo Se folla Tu hija Y Te dije Que no tocaras Nada del pene Que haya salido De ese hombre Y yo Te lo dije Vamos a echar Un ojo Vale ¿Dónde? Dios santo ¿Eso que arrastran Es Anderson? ¿Cómo voy a conseguir Mi recompensa? ¿Qué? 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 Cuánta cosita ¿Te callas? Me había parecido Escuchar una horda Por Dios bendito Que no haya una horda Aquí dentro Cueva de lava Coyote muerto Un nombre nada Sospechoso ¿Eh? Vale Ya suponía yo Que te tumbes Coño de lo Pumado Hijo de puta ¡Oh! Karen ¿KY Chaporando Ch "... Chaporando Cumpí Chaporando 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 Chágú Chlorando no iba tenía que jugármela no me jodas he mejorado la vida pues ahora voy a mejorar la resistencia que mala es la droga en el sitio designado 301 un nombre irónico ya que inspeccionamos los restos de un canis lupis mutants corredores como los llaman aquí oye, quería preguntaros una cosa ¿beñe? sí, en fin, a los de la división de investigación ¿cómo ha, bueno, saltado? ¿cómo ha saltado entre especies, dice? sí, que lo hemos visto en gatos, perros, pájaros, lobos no pensaba que fuera posible ¿sabe lo que es una enfermedad neuroinvasiva zoonótica viral, cabo? no no, mi zorra ¿cómo? la rabia como el virus húlica la rabia se contagia por contacto con fluidos saliva, sangre, seme ¡qué ascazo! y aunque suele afectar a mamíferos en el laboratorio han demostrado que también puede afectar a pájaros y lesen los insectos ¿sabe cuántos tipos de mamíferos hay? muchos, supongo sí, muchos 5488 según a quien le preguntes todos ellos gatos, conejos, perros, caballos mofetas, zarigüellas, zorros margotas y sin globos pueden infectarse y propagar el virus Dios santo ¿qué significa? para nosotros tiene la musculatura de este sujeto el tubérculo es un reblenoideo hinchado y dilatado las tuberosidades ulnar y radian un lobo normal podría correr a unos 60 kilómetros por hora este podría llegar a los 100 y podría masticar el neumático de una moto mientras lo hace lo que significa, cabo es que deberíamos alegrarnos de que la mayoría de mamíferos se hayan extinguido mejor ellos que nosotros vamos y salgamos de aquí no sé qué decirte si te van a quedar sin comida sí, mejor ellos que nosotros no sé no, pego de cero me cago en Dios ¿habéis visto lo que acaba de pasar? si eso parecía un puto todoterreno venga ya no, no, no no podemos decirle está muerto punto Dios Dios se matan entre ellos y todo se matan entre ellos y todo cojones puta ¿ya está? ¿lo he matado? vale, me asojo el puto amo no no es más vamos vamos a llevarnos bien, yo solo vengo por un hombre muerto eres tú y quieres venir conmigo toma, en la puta boca, hijo de puta bien si me le mareas a tu puta madre es por aquí de alguna manera tengo que entrar por ese agujero tío, sal, por favor ¿os acordáis cuando? seis horas y media, ¿no? si te sabes el juego estoy seguro de que vamos ok 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 ¿Tienes tu brazalete de la milicia? Vámonos ya, pero... No, 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 no. Me voy a quitar el cienciador de tontería. No puedo subir, ¿verdad? No puedo entrar, ¿verdad? Mira por mí. Ando a la vuelta. Me he asustado. Salgate. Salgate. ¡Joder, puta! ¡Que no te tengo miedo! ¡Sí que te tengo miedo! ¡Sí que te tengo miedo! ¡Sí que te tengo miedo! Es horrible. Vale. a dar la vuelta. Tío, con la que he gastado, ahora quiero su puta oreja. ¡Puma! ¡Sube arriba! ¿Qué pasa, bicho? ¡No corras, no corras! ¡Ale, vanos, vamos! Vamos, no quiero ir a por... ¿No querías un oso? ¡Me cago en tu puta madre! No puede entrar, los osos no pueden entrar. Dime que no pueden. ¡Me cago enseguida! No puedo ir a viajar rápido en combate. Combate, ni que niño muerto. Si yo lo que quiero es huir. Si me meto por aquí, ya no aparecen, ¿no? Que no aparecen. Buenas tardes. Pero como un puto cabrón corro, ¿eh? No, 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 no ¿Por qué me va esto a trompicones? ¿Por qué va esto ahora mismo? Encontré a su hombre, Anderson. Y tenía razón. Llevaba su insignia de la milicia. ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos mucho antes de que llegara yo. Es un final adecuado para un ladrón asesino. Sí, señor. Gracias, Cabo. Puede retirarse. Guardar recuerdos. 5.000 de experiencia. Vamos a ponernos cómodos ya. Que parece un mapa rato. Diamond Lake. A dormir. Voy a descansar la vista un poco. Listo para seguir. ¿Qué me puede hacer? ¡Oh, vaya! Pues sí que tenía razón de que no puedo... Pero esto es un campamento. Habrá que esperarse algo, ¿no? Habrá que esperarse algo, ¿no? Cabo, eh... Cabo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo va? De ninguna forma. Cabo y señor. ¡Guy Taylor! Está pasando, en serio. Se está... Taylor, oigo una foto. ¿Algo interesante por aquí esto? Dime que no estás en la mierda buscando a ese cabello. Vale, vale, jeje, te diré que no, pero sí, jeje, jeje, la hostia, Taylor, vas a hacer que te mate, no, no, tío, no, no, oye, me he seguido a unos por la autopista, la 47, era, no, no, era, era de día, tiempo despejado, no había ni un engendro, pero había un grupo que iba a la estación de esquí, ¿sabías que había una estación de esquí por aquí? Yo no lo sabía, Taylor, y lo tienen bien montado, si al final decido largarme, me vengo aquí, jeje, mierda, me piro, van a parar en otro campamento, jeje, corto, Taylor, Taylor, oh, mierda, puto crío, vas a hacer que te maten, que te maten, que problema hay, a mí no me cae bien, Y si a mí no me cae bien, que soy el dueño de este juego y de esta tierra Dicón St. John a Capitán Curie St. John a Curie, responda St. John, he hablado con el Coronel, le he asignado a la División de Investigación Capitán, eh, División de Investigación, eh, sí, supongo Sí, ayudo al Teniente Weaver y a la Teniente Whitaker Bien, les vendrá bien su ayuda No sé si seré de mucha ayuda, soy una especie de chico de los recados, y de hecho, por eso le he llamado El formulario de solicitud de Whitaker pide levadura ¿Levadura? Un momento, tengo a patrullas recogiendo suministros por la región, cuando encuentran algo con valor potencial lo anotan Sí, aquí Hay ingredientes de panadería en la cocina del Centro de Visitantes de Crater Lake ¿Sabe dónde está? Sí, lo encontraré Buena suerte, cabo Corto ¿Dónde coño está la pista? ¿Dónde está? Vibra de vez en cuando ¿Dónde está la pista? No voy a comprarlo, macho ¿Qué gara es? No he visto nada. Juntó el pecho. A ver si gasto su munición y no la mía. Levanta. Buenas tardes. Tira. Buenas tardes. 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 A mi la ley de la fisica sí, como en su doble. Tirador, y como mierda la has visto antes. Aquí están los cojones de todos vosotros. Uno. Te he dicho que uno y otro. Tranquilo, chico, que yo solo quiero ir por la autopista con mi rollo, mi rollo de siempre. Mira eso, me ha destrozado la puta moto, no me jodas. Esos son unos putos desgraciados. Estaba bastante pelado, eh. ¡Vaya! ¿Quedabas tú? No te había visto. ¿Eh? ¡Joder, puto! ¡Joder, puto! No ha caído, ¿no? No, hay veces que no caen, no sé por qué. Es un campamento, eh. Hoy, Félix Rodríguez de la Fuente, los lobos cazando. Buenas tardes, eh. ¡Shh! ¡Gracias! Chulo, putas. Creía que estaba huyendo de ti, eh. ¡Pues no! ¡No! Joder, que no sabía que podía salir ¿Qué quedas tú? ¿Ve? ¡Oh, coño! Con menos mal que lo has visto, ¿eh? Porque es que si no llegase por ti Vamos a ver si puedo elaborar Porque Tres Cuatro Cinco Seis Pero... Que lo sé, ¿no? Cinco Puedo lograr luego cinco más Ya está, ¿no? No habrá más Voy a entrar ahí No sé, tío Este es un mundo de post-apocalíptico Y no en... ¿Dónde están todos? Algo un sonido Me parece que lo que tiene es la caja esa de Nero Otra micrograbadora Sí Tuvo que ver rebajas de estos tristos Por como Nero las va a dejar Sí No gana para grabadora Me parece que lo de un par de informes Que mi supervisor me pasó del equipo de vigilancia por satélite Se han divisado patrullas de la milicia en ocho ocasiones en esta ubicación Lo que no debería ser llamativo Si no fuera porque lo han quemado todo Eso Le llamó la atención a mi supervisor Resulta que hizo bien en señalar esto El sitio designado 307 Una casa vacacional de los 50 Es ahora unido de un grupo de adolescentes infectados Unos ocho o doce individuos según los patrones de migración Los resultados de los análisis en dos varones De unos trece y once años de edad Muestran anticuerpos y proteínas antivirales que La verdad no podemos identificar El laboratorio lo tendrá que mirar Conclusión Alguien en la milicia está experimentando con estos pequeñajos ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? Se llama Sara Bien ¿Por qué? Porque intenta aniquilar a esos Ah, vale Es verdad Nero tenía buena mierda Me mejoré la salud Tengo 150 la salud La resistencia Es lo que más me preocupa Poder salir corriendo Más rápido que esos hijos de puta Campeones Quiero vuestras orejas Me las vais a dar hijos de puta He disparado a este por aquí O sea que Puedo Exacto Toca No callad Cerro Hola Buenas tardes ¿Queréis con los Menos hijos de puta Que graciosos No me gustan los niños ¿Se han notado mucho? Los pájaros follando Matar niños Y oír pájaros follando Tío ¿Puede haber mejor juego? No me jodas El mejor juego de la historia Bueno Quizá, quizá El mejor, el mejor Algo Sí No, algo no No es un buen juego Está entretenido Pero no es un buen juego Tengo que mejorar Lo del turbo Eh Uh, pues sí que hay para Explorar No, de todas maneras Se va Vas avanzando En lo que es todo el mapa Tengo que saltarlo Uh, el ciervo Que me lo como Sí, sí Sí que pasa Esos son unos pedazos De hijos de puta ¿Qué ha dado? Agacha Por ese cabronazo Pum Soy aquí El puto Billy el niño Chaval No lo habéis visto Ni venir El puto amo El puto amo Que luego pase lo que pasa Que tengo que bajar hasta allí abajo Para Sí Tienes que bajar hasta allí abajo Uno Uno Y tres ¿Quién me ponerá? Tremendos, tremendos Tremendos bicharracos Está aquí arriba y me está poniendo de mala hostia Quizá debería... Cállate ya Bicho del demonio No, no voy a gastar una mina con estos Esto me los cargo a la distancia Que no pasa nada Desde que aprendí que un tiro en la boca Con este pedazo de rifle Se los carga Es más fácil matarlos A ver, más fácil matarlos Tengo que acercarme un poquito más a este Si le pego en la nuca va a pasar algo Efectivamente Vamos ahora a porrarnos a hacer pan Hace tiempo que no hago pan Pero hace mucho tiempo, ¿eh? Oh, la puta Picho del demonio Voy a poner la moto lista Por si acaso hay que... Me he explicado con él ¿Verdad? Estaba bastante segete ¿Qué quieres que te diga? Si le disparo al aire Toma ¡Uh! Ya pues se me hacía ilusión Me cago en la puta madre Niño, la mierda Coño Esa es metálica Me la quedo Vamos que si me la quedo Buenas tardes Quita del medio ¿Esto queda uno al colegio? Levadura, levadura Sabéis lo que esto significa Ya está Al menos tengo Al menos de una piedra No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Pues si ahí no está Para mí también Todo bienvenido Si puedo venderlo luego Todo bienvenido Ha sido fácil Veamos Aquí no ha entrado Claro Tiene todo el sentido del mundo No viene hasta ahí Me vuelvo a Sí, por qué no A un TP rápido y ya está Me queda muy poquito El problema va a estar en que necesito Voy a necesitar una ametralladora Diréis por qué Porque necesito una ametralladora Porque sé que hay una misión No, dos misiones en los que te obligan a eliminar a dos hordas Una en una misión Otra en otra misión Teniente Whittaker Informando Deacon Cabo St. John Sí Tengo Lo de su formulario de solicitud Levadora Había boca Hacer unos Seguro que Tenga lo que tenga Magis Seguro de Hombre Solo Por curiosidad ¿Por qué es? Lo siento Estoy ocupada Ahora mismo No puedo Hablaré con usted Luego No debería estar por aquí De nada Daño Hace menos daño Menos precisión Menos perforación Esta es la buena Nivel 2 Tenemos 750 de 12.500 Nos esperamos un poco Porque Pero esta Esto Y esta Pero esta era el nivel 3 Quizá No Esta Nivel 2 Esa Para La especial Y luego El franco este Y luego Quizá esta La desbloquee Solo por los Hasgas Pero Me he explicado bien Ahí va Y va Por la mejora Bien Ah sí Hay que mejorarla A tope Cállate Cabo St. John Cuidado ahí Buenas tardes ¿Cómo están ahí? Torre Mucho gusto Yo soy Ela Salazar Pero llámame Sal ¿Salimos y hablando? Ah son 12.500 Yo pensaba que eran 1.500 O algo así Si tienes orejas De engendro Tráemelas a mí Vale Vale Vamos a ver La cocina A cuidarse Eso intento Que te calle En la boca ¿Qué no? Las raciones Eran enanas Hoy Qué hambre ¿Cómo? En reservas Ha subido una puta mierda 1.187 12.500 12.500 Oh Holy Fuck Lo que da Beneficios Es hacer Misiones Hostia El ordenador Oye ¿Puedes dejar De hacer eso? ¿Perdón? Sé que esto Es muy raro Pero no puedo Cambiarlo Ahora mismo Bueno Vivo en unos barracones Con una docena De milicianos Ginepollas Mientras mi mujer Tiene una tienda Privada En la zona De oficiales Todo muy normal Y solo pudo verla Cuando acabo Uno de sus recados No hay nada De extraño En eso Vengo Mi levadura Gracias Debe decir Al menos La vez Pero que No es puta mierda ¿Vas a hornear algo? Si necesitas Un horno ¿Esa levadura O es química? O está mala Ya os lo puedo asegurar yo Y Mag ¿En dónde estaba? Por supuesto Estaba siendo irónico Pan Proteínas virales Para mí He trabajado con levadura Sé cómo funciona Y es una hija Y es una hija De la gran puta Se estropea Con una facilidad Como no esté En nevera Olvídate Y que esté bien filmada Porque como se cuartea Un poco Luego sabe Del pan No sabe mal No sabe mal Pero Para no lo que O a dónde lo eches Pero se nota un montón Cuando No está cuarteada Y cuando no está oxidada A cuando está bien Ahí hablando de levadura Experto en levadura No me jodas Machos ¿Qué queréis más En un youtuber? Venga ya ¿Youtuber sabes o qué? Que un puro mierdas ¡Ay! ¡Giménez! Joder puta ¿Más tirada a moto? ¿Qué puedo hacer por ser? Oh señor Bien Pásese por la enfermedad ¿Qué está haciendo aquí? Eh ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No, no Nada de eso Quiero comprobar su brazo ¿Mi brazo? Mi brazo está bien Doc Esa quemadura De estufa No es ninguna tontería ¿Quiere que se infecte? Venga a verme Es una orden Vale Doc De acuerdo Como quiera Señor corto ¿Por qué no coges Y les dices al general Oye sé que No queréis infectados En vuestra zona Aquí Tenéis A montones ¿Qué tal? Ya está Van de limpia Pero no Tienes que ir tú A limpiarla Porque es que No sé Que yo sé Cuánta mierda Vas Puto gilipollas De mierda Oye Doc Entre Siéntese Siéntese Por favor Veamos qué tal Entonces ¿A qué club Pertenecía En su día? Ah No sé bien De lo que está hablando No me mienta Mire cabo Pasé 20 años En el este De los ángeles Cosiendo a bandas De motoristas Y a pandilleros De todo tipo Sé qué aspecto Tienen ¿Esto? Esto no ha sido Una estufa Vale Que no se ensucie Se curará sola Y Dejará una cicatriz fea Pero quiero que vuelva A verme dentro De un par de días Entendido Es curioso Cuando la ciudad Ardió Y llegaron las hordas Barrios en guerra Durante décadas Se unieron Y lucharon juntos Normal Latinos Güeros Chinos Bloods Crips Daba igual Lo que hace falta Para que la gente Se una Gracias Doc Gracias Doc También no pierdes El brazo Como tu amigo No subes la experiencia Puta Historia actualizada Llevo un 93% De la historia Me queda una puta mierda Ah Me tocará ir a A limpiar Me va a tocar que Ya te apañeras Hasta mañana Tío Es el tío Tú urgente Y tú Me voy a dormir No, no Me voy a dormir Me voy a dormir Ya mañana hablamos Pero que estoy urgente Tal Que Que me van a matar Te jodes Me ha vertido por droga Puto yonki De los cojones Pero que me muero Te te jodes Hay muchos perros Por la calle Es triste Pero esa frase Que acabo de decir Hola Cabo ¿Qué tal? Me la dijo mujer Una vez que amenace Con irme Ya no sabía nada De ti Tenía que te hubieras acercado demasiado al hombre Que estás buscando Lo raro no sé por qué me nace Oye, si estoy cerca Le piso los putos talones Oye, necesito ayuda tío Estoy en un tampamento Al sur de Crater Lake Por South Ring Drive Taylor, escúchame No sé lo que estás haciendo Pero tienes que No, mierda No, no, no Dejadme No, no Dejadme Uno menos Yo lo digo Yo lo voy a poner Ciervo cruzando Ah, eso nunca cambia Ese chiste lleva No, no No, no 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 Lo monto ¿Qué? Perdona Es una parte de mi investigación Que está yendo bien Vale Silicato ¿Dónde hay? Mierda Creía que lo había puesto Entendido Gracias Bueno Es igual Proceda a cabo Sí, señora Teniente Corto Silicato ¿Qué cojones es el silicato? Me llevo la chillona Me llevo la chillona He empezado a escuchar así como murmullos y es una porra de esas El coronel siempre da una charla informal por la mañana En el escenario donde hizo el juramento Eh, sí, señor Bien, aunque son informales Se espera que los y las reclutas asistan Recibido, señor Corto Pero entonces no son informales Bueno Genial Perdón Un comandante fan de las charlas Qué ganas Informales, sí Necesarios, no Estoy Mira, sé que tenemos mucho que hablar Señora Es un canal privado Quiero que sepas Que hablaba en serio Cuando Dice lo de que te quedaras Se Coño Pero ¿Qué te pasa a ti, colega? Vale Bueno Quiero que sepas Que hablaba en serio Cuando Dice lo de que te quedaras Se Se Que no será fácil Para ti Estar aquí Así Hey Y a dónde voy Y si me voy Me van a obligar A devolver Esta super gorra Me está empezando A gustar Hijo Buena hostia Tomás por culo Todo el mundo Ya de aquí Complica Se está haciendo Cargarse Los bichorragos Estos, ¿no? Hey Y a dónde voy A irme Y si me voy Me van a obligar A devolver Esta super gorra Y Me está empezando A gustar La verdad Lo digo Ya, claro Vale Bien Tengo que volver al curro La levadura ya ha llenado Seis placas de petri Vale Guárdame unas proteínas virales Hace mucha hambre afuera Lo haré Descuida Corto Habrá un nido cerca Puedo olerlo Allí otro nido No, no, no Es que eso es lo que me preocupa Capitán Turi Aquí el cabo Russell Adelante Volved, joder Venga Ya has oído Volved Volved Russell, informe Señor Estábamos fuera De camino a Semol Y hemos tapado Con la mejor horda Que hayamos visto nunca Joder Moved el culo Vamos Venga Habéis oído al cabo Vale, cabo Escúchame con atención Saque a sus hombres de ahí No estamos listos Para el ataque ¿Me recibe? Sí, señor No me lo dirá dos veces Corto Venga, va Vamos Nos retiramos Vamos Va, va Está vuelto loco el juego Por un momento Parece Bien Corre, corre Viva por ahí Davos en Yon. Tengo una tarea para usted. ¿Coronel? Sí, señor. Iré enseguida. Corto. Míralo. Hijo de puta. Yo lo estaba escuchando. Estaba escuchando. Digo, esos rugidos no me gustan. ¿Dónde está? Puto nido. Estará cerca. Funcionará. Puma. Más experiencia. A callar. Me va a tocar estar haciendo eso todo el rato, al menos para conseguir... ¿Qué es esta zona? No me interesa, señor. Ah, pues sí que... Sí que me interesa. Reparamos. Ahora recargamos por lo que podamos. Debo recordar que no había eso, tío. No me interesa. No me interesa. Vale. Ahí vamos. Oh. Ya está Tú no estabas cuando yo vine por aquí, ¿eh? ¿Seguro quieres recuperar la moto en esta ubicación? Vamos a ver qué es eso Que es por si acaso se cae la moto o algo así, en plan... En algún lugar donde no puedes recogerla Eso me gusta Dos coches patrulla Casoplones por allí Y lag por aquí Ah, está en la perra esa la que... La moto cascó y no te hizo ni puta gracia No te culpo Huellas de botas pequeñas Tienen que ser suyas Y van por aquí Esto es... Ha ido dando el mando y no me quiero separar Aquí está ¿Qué es esto? Se le habrá caído... Un anillo ¿Qué se te ha caído, Cristal? Fuera lo que fuera, lo buscabas con ganas ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un anillo? ¿Vale? He recuperado uno Más huellas de botas Lo miraré de cerca Ahí estás ¿Qué es esto? ¿Nieve amarilla? Sabeo Bueno, vaya Si la vejiga aprieta No te preocupa nada aquí fuera ¿Verdad, Cristal? Más huellas de botas Nieve amarilla, sabeo Mierda, he visto al... ¿Qué es esto? ¿Qué puta? ¿Os seguís acercando ya? Vale, allá vamos Vamos, sal Ha caído, ha caído He dado Debería robarles el chaleco antibalas Oye Ríndete Sí, tú Hacia atrás Cuidado no, cabrón Te he matado prácticamente Y luego va a buscar a... A la perra esa No me he dado cuenta No me he dado cuenta de la vida Encontramos a la mujer esa y... Y cortamos Llevamos dos horas y media Una hora y diecisiete para... Una hora y diecisiete para... Una hora y diecisiete para... La tiene Todavía no, pero veo una moto de la milicia No me sé dónde están las cosas estas Muy bien, cabo Cumpla sus órdenes Corto Vale ¿Qué ha pasado? La moto cascó y no le hizo ni puta gracia No te culpó Huellas de botas pequeñas Tienen que ser suyas Iván ¿Qué es esto? Se le habrá caído algo ¿Qué se te ha caído, cristal? Fuera lo que fuera Lo buscabas con ganas ¿Eh? ¿Qué es esto? Un anillo ¿Qué es esto? Nieve amarilla Bueno, vaya Si la vejiga aprieta No te preocupa nada que fuera ¿Verdad, cristal? Más huellas de botas No sabéis dónde estoy No me seáis tramposeros Por fin Joder Sí Tú me vas a servir Más huellas de botas 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 Y pensar que esto es desgraciado me han matado antes Yo te cubro ¿Dónde estás? Está ahí, atrás Sí, tú sigue corriendo Venga, vamos, vamos ¡No, no, no! ¡Levanta! ¡A suelo! ¡Mierda! ¡Recargo! ¡Ya no! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡No te mueves! ¡No se mueve! ¡A por él! ¡Dójala! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Uf! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Vamos! La vida, la vida, la vida No me quedan Vamos a ti Bien, ya están todos Vale Una de esas cabañas No subo yo por aquí La han matado Porque aparece una cabeza en el triangulito O sea, eso es que la han matado, no me jodas Apunto Joder, tía, sigues escogiendo mal a los amigos Que te ven, cabronazo Oye, oye, ¿no te acuerdas de mí? Oh, me acuerdo De pie en el escenario, lamiéndole el culo al coronel Como un buen soldadito Joder, madre mía ¿Sabes por qué estoy aquí? El capullo del coronel habrá puesto una recompensa Venga, hazlo ya Me importa una mierda ¿Qué coño haces? No te voy a matar Solo quiero los anillos Son mis putos anillos Esos hijos de puta me los robaron ¡Son míos! La vida o los anillos Sí, lo son Pero eso, los anillos O tu vida ¿Qué prefieres? Pégale un tiro Ya está, pégale un tiro No pasa nada ¿Quién se va a quejar? Está mal, ¿no? Pero Coño, que Que no pasa nada Que nadie te va a ver Uh, ¿cómo puedo hacer esto? Eh, uso esto Y no puedo cogerlo Maravilloso Vale A ver Pero ¿Me está encerrado o algo? Quiero la munición Un trapo me ha dado ¿Será perro? Campamento de emboscadores No me interesa No puedes recuperar la moto Demasiado lejos Por eso no quiero recuperarla Porque está lejos Y no quiero caminar No, 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 no Toma, coño, policía Y porque vuelves al mismo punto en el que te recogí O sea, es que ese emplanto eres gilipollas Voy a revisar aquellas cabañas Y guardo partida No va No, 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 no No ceráis ¡Mierda! Te voy a apañarme más con los delgendros Que con vosotros ¿Qué vas pegándome? No tenía por qué haberlos matado Porque realmente no tan hecho Realmente no O sea, es que hay una cosa que no lo tengo muy claro O sea, en este juego todos son malos O sea, a ver Ninguno Uy, esto me lo he dado La casa se prende fuego Lo que hace es pegándome en la moto Hacemos un TP al campamento Lo dejamos ahí Bueno, ¿podemos entregar la misión? ¿Lo mismo me da algo? Puede ser ¿Qué coño quieres estar aquí? Un buen salado He tenido días mejores ¿No te gusta tener competencia? Eso parece encargo Y entregar algo O sea que Hacemos las dos cosas Entregamos y sabemos lo que tenemos que hacer En el siguiente capítulo Más ocho y dos y ya Lo mismo de la play Lo que tengo jodido Es la pasta térmica Que también puede ser Porque tiene ya Y si es que se queda para Ver la puerta Uy, el puente Que no me ha quedado nunca Porque la pasta térmica Es lo que hace que no se caliente tanto Pero a la vez Se seca Buenas tardes Coronel Señor, informando Devuelvo la propiedad robada Cabo Sí La trabajadora La ladrona y asesina ¿O puso mucha resistencia? Sí, señor Sí Lo hizo O puso bastante resistencia Pero no fue nada Que no pudiera manejar Lucha del lado de la rectitud Cabo No le dé más vueltas Aquellos como ella Mentirosos Ladrones Asesinos Drogadictos Los criminales Hicieron que esta plaga Cayera Vamos a tener que matar al otro Porque el otro es un puto drogadicto Y como este le pillé Puedes retirarse Cabo Sí, señor Yo volveré al trabajo Nivel 1 Aún Oye, Edi Tengo una pregunta ¿Qué coño hace uno de ciudad De la costa este por aquí? Has acertado Sí Serví con uno De Lone Island De Cabo Nada de meterse en líos ¿Entendido? ¿Cómo los llaman los errantes? ¿Esos engendros grandes? Ah, espera Ya sé Los tremendos Son estos tipos Super grandes Ah, la misión esa para ver Bueno, no es una misión Es un La charla esa que decían Que es obligatoria ir Pero no es formal Hay veces que se van los volúmenes Y no sé por qué En los últimos días Decenas de reclutas Se han unido a nuestras filas Bienvenido No nos importa el color de su piel No nos importa el país en que nacieron No nos importa si ustedes son hombres o mujeres No nos importa si son gays, lesbianas, bisexuales o transgéneros Puma Esas son cosas que no controlamos Yeah, all right Cosas que Dios ha decretado Y las aceptamos Lo que no aceptamos Son mentirosos Ladrones Violadores Asesinos Fornicadores Adúlteros Desertores Drogadictos O criminales De cualquier tipo En esta vida O la anterior ¿Qué hacen? Como actúan Ante los ojos De Dios Esas Son las cosas Que ustedes controlan Cualquier soldado U oficial Culpable De una falta Por pequeña que sea Será traído aquí A este cadalso Y se le colgará Por el cuerpo Por pequeña que sea Es pua Le pegó un escupidajo A él sí Podrá parecer cruel A algunos Pero les prometo Que cualquier castigo Nuestro Es clemente En comparación Al castigo De Dios Que se ha desatado Sobre el mundo Fuera de estos muros Ninguno Somos perfectos No esperamos La perfección Lo que esperamos Es obediencia Orden Y disciplina Denos eso Y ganaremos Esta guerra Pueden retirarse Vale Nos hacemos Discrimin Ah No hacemos No hacemos Discriminaciones Entendido Nos hacemos Discriminatorio Y un plan Vale Vamos a guardar Así que Como siempre Digo Chao